Para ti mi amor, voz de Iván, ¿ok? Listo. Y nada en el campo del destino, sin pensar en encontrar aquel amor, me dejé olvidado en el tiempo, ahora yo me encuentro aquí girando tu pensamiento. Y vuelvo a nacer con tu mirada desmojada, necesito para seguir andando, quiero llegar a tu camino. Y vuelvo a nacer caminando juntos de la mano, te juro que te encontré y jamás volveré a dejarte amor. Amor, 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 te necesito. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Letra de... Letra de música... Letra de música...